Es sobre la alimentación que yo recomiendo. Tener en cuenta que cuando hablamos de una teoría alimentaria, de una estructura de alimentación, tener en cuenta básicamente dos premisas. La primera, hay mil dietas y yo detesto la palabra dieta. ¿De acuerdo? Algunos que me seguís sois pacientes míos y ya sabéis que yo siempre hablo de alimentación saludable y de corrección alimentaria. Detesto la palabra dieta. La palabra dieta desde todos los puntos de vista es una equivocación porque de lo que se trata es de que quien no tiene buenos hábitos de alimentación los cambie. Y la palabra dieta además casi siempre va asociada a restricción, por un lado, y muchas veces a control de peso, a pérdida de peso, etc. Y no tiene nada que ver con esto. Estamos hablando de que la gente se va a sentir mejor, de que va a tener más vitalidad, de que los problemas de salud que tenga van a mejorar si los cimientos que ponemos son una alimentación saludable. Luego ya se podrá utilizar una medicina, otra medicina, una terapia natural u otra terapia natural, pero nada sirve, y aquí voy a hacer un poco autocrítica para los profesionales que me seguís, nada sirve, ningún tipo de tratamiento va a servir si no se establece una alimentación saludable como base o cimiento. Lo mismo que tampoco va a servir si no se disfruta de una mínima o razonable estabilidad psicoemocional. Ya lo sabéis, me habéis leído muchas veces y sabéis que es a lo que le doy importancia, junto con el ejercicio físico. Por tanto, que nadie piense que cuando alguien tiene un problema de salud y viene una consulta de terapias integrativas, de medicina integrativa, se trata de cambiar pastillas rojas por pastillas verdes. Es decir, no, te voy a poner un tratamiento natural, tómate esto, esto, esto y esto. No, esa no es la esencia de la auténtica medicina natural, de la medicina integrativa, o como me gusta a mí también definirlo, de la salutogénesis, el estudio y la práctica de todo aquello que impacta positivamente en la salud. Tenemos que empezar por lo más básico, ¿de acuerdo? Por eso hoy hablamos un poquito de alimentación. La segunda premisa que quería mencionaros es que siempre que hablamos de una estructura básica general, una recomendación para todo el mundo de alimentación saludable, bueno, pues tiene sus ventajas, pero tiene un claro inconveniente. Y es que luego está la individualidad y las matizaciones, ¿de acuerdo? Por eso, probablemente, cuando ahora os explique esta alimentación a eco, seguramente que alguno pensará, ay, pues este detalle, yo, a mí no me va bien, o este otro, prefiero no usarlo. Claro, para eso está la individualidad. Por tanto, recordad que todas las generalidades tienen ese inconveniente, la de la individualización. Bien, dicho esto, alimentación escalonada en carbohidratos originales, a eco. ¿Y por qué esto de escalonada en carbohidratos originales? Bueno, por dos motivos. Primero, porque ya hace muchos años que me cansé de hacer pirámides alimentarias. ¿Por qué me cansé? Porque al final, primero, choco frontalmente con muchas de las pirámides oficiales, donde ponen abajo cereal, 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 pan, cereal, pan, cereal, legumbres. Y esto es la base de la pirámide de una alimentación saludable. Choco frontalmente con ese punto de vista, los que me seguís ya lo sabéis. Y también por otro motivo, porque no encontraba una pirámide que me permitiera estructurar bien la idea que tengo sobre la alimentación, que la aplico desde hace muchos años. No voy a decir desde hace 32 años, que es cuando yo empecé a pasar consulta. No, no, no. Por supuesto. De hecho, yo he tenido que experimentar también, conmigo mismo y con los pacientes donde yo empecé, mucho influenciado por la medicina higienista, empecé con una alimentación casi vegetariana, y donde había, sí es verdad, alimentos ecológicos, alimentos integrales, alimentos de calidad, pero donde había bastante cereal y, por supuesto, legumbre. Bueno, pues como muchos de los que dan recomendaciones sobre alimentación saludable, que piensan que lo animal es sinónimo de malo y lo vegetal es sinónimo de bueno. Y esto es una, perdón, estupidez, porque puede haber animal muy malo y bueno y vegetal que puede ser bueno y también, también puede ser malo, dependiendo de cada caso. ¿De acuerdo? Así que, ¿cómo estructurar toda esta idea? Lo vais a ver en el esquema. ¿De acuerdo? Pero lo hice de manera escalonada. Vais a ver que es una escalera, realmente, con peldaños en una orientación y en otra orientación. Vais a ver en este esquema que hay unos peldaños grandes, por arriba y por abajo, y hay unos peldaños más pequeños, por arriba y por abajo también, ¿de acuerdo? Con dos escaleras invertidas. ¿Bien? No es tan difícil de entender, de verdad. Cuando veáis el esquema vais a entender peldaños grandes, alimentos esenciales. ¿Ok? Peldaños grandes, alimentos esenciales. ¿Y cuáles tenemos? Lado superior derecho, en el esquema, que vuelvo a decir, ya lo tenéis colgado y luego lo podéis descargar o al menos copiar. Lado superior derecho. ¿Hay qué vais a ver? Vegetales. La lista podía ser muchísimo más larga, interminable, de diferentes vegetales. ¿Cuáles os he puesto yo? Aquellos que considero que tienen efectos funcionales, funcionales. Es decir, no son solo alimentos, sino que son alimentos con un efecto positivo en la salud. Y ahí vais a ver, por ejemplo, vais a ver crucíferas. ¿De acuerdo? Vais a ver, por ejemplo, el romanescu, vais a ver el brócoli, podían haber también diferentes tipos de berzas, por supuesto. Vuelvo al matiz. Hay algunos pacientes que son muy fermentativos y en la fase inicial no podemos ponerle crucíferas porque se hinchan, gas metano, flora fermentativa azufrada, consumen muchas crucíferas y se hinchan, les sientan mal, ¿vale? Por tanto, ahí tenéis, primer ejemplo, de que puedo poneros romanescu, brócoli, que son fantásticos, tienen moléculas azufradas, ufrafano, tienen un montón de cosas interesantes, antioxidantes, etcétera, pero a veces, individualmente, no podemos ponerlo. ¿Me entendéis, verdad? Luego vais a ver otros vegetales, como el cardo, que yo recomiendo mucho. De hecho, los vegetales que jamás sientan mal, esto es mucho decir, ¿eh? Jamás, pero me atrevería a decir, casi imposible que sienten mal, son los siguientes. Y además tienen propiedades depurativas, detoxificantes, son fantásticos. Y son el cardo, la borraja, la chicoria y el apio, ¿vale? Esos cuatro, depurativos, raramente sientan mal. Bueno, el apio, si te excedes mucho, sí, pero si eres moderado, no. ¿Bien? Y luego vais a ver ahí, pues, otros vegetales, como pueden ser escarolas, vais a ver al lado el té, representado con una tetera, para que entendamos que el té también está dentro de ese grupo con grandes propiedades funcionales. El otro peldaño, en la parte superior derecha, son también vegetales, también interesantes, otro tipo de escarolas, rabanitos, rabanitos rojos, que son ricos en ditialtionas, que han demostrado efecto anticancerígeno, muy interesante. Tenéis las alcachofas, pero, ¿ver? Otra vez, un matiz. ¿Las alcachofas tienen propiedades? Por supuesto. Son ricas en fructóligosacáridos, que es materia prima de combustible para las bifidobacterias. Ahora bien, hay gente que come alcachofas y otra vez se hincha como un globo. ¿Por qué? Porque tiene una flora muy fermentativa y hasta que no corregimos eso, las alcachofas le hinchan, porque es demasiado combustible para un grupo de familias de bacterias que ya las tienen exceso. No queremos alimentarlas más, ¿de acuerdo? Ya veis cómo van saliendo matices, ¿no? Ahí tenéis el grupo de vegetales, fantásticos, eso es estrictamente esencial, la verdura, la verdura, la verdura, la verdura. Y que, por favor, no nos pongan la fruta al mismo nivel de la verdura. Por favor, que no la pongan al mismo nivel y si no, simplemente que se lean toda la información al respecto. La fruta, hay algunas mejores que otras, pero hay que reconocer que son esencialmente agua y azúcar. Bien, sí, 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 los que seáis más críticos estaréis diciendo, no, no, también tienen antioxidantes muy interesantes, tienen algunos oligoelementos, por supuesto. Y luego os voy a mencionar algunas frutas, están ahí, están en el peldaño intermedio, las frutas, las vais a ver, ¿de acuerdo? Pero por favor, que nadie ponga al mismo nivel verduras que frutas, por favor, no es así, verduras esenciales, frutas, recomendables, algunas de ellas, bien, igual a algunos os va a chocar lo que voy a decir, no tenéis que estar de acuerdo conmigo, ya me conocéis. No intento hacer dogma, pero os estoy diciendo lo que ya desde hace unos 20, 25, 23 años aproximadamente ya hago, que es esta alimentación low carb con mi propio sello de identidad, ¿de acuerdo? Sin extremos, sin extremos. Y ya os he dicho un poco los dos peldaños grandes en la parte superior derecha. Vamos ahora a los otros dos peldaños grandes de la parte inferior izquierda, los vais a ver ahí. ¿Y qué tenemos? Agua, sí, 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 empezamos por ahí, agua, suficiente hidratación, ¿de acuerdo? Esto que muchos, muchos pasan por alto. Hago esta alimentación muy bien calculada, perfectamente, y luego resulta que te bebes dos vasos de agua al día. Tampoco hay que irse a los extremos, que también se ven a veces en medios donde hablan de litro y medio, dos litros de agua, en general, pues no, hay gente que si se toma un litro de agua se hincha como un botijo, no sé si entendéis el término botijo en todos los sitios. Se hincha como un botijo porque tiene un colapso digestivo, no tolera toda esa cantidad de agua hasta que esté mejor de salud. Por tanto, agua, hidratación, sí, adecuada. Aceites, aceites de calidad, están ahí, en la base, en lo esencial, aceites de calidad. ¿Qué aceites? Pues os he puesto el aceite de oliva, por supuesto, y no va a ser sustituido por ninguno, porque sus propiedades son extraordinarias. Por ejemplo, hay varios estudios, yo ya los publicaba en el año 2004, en mi primer libro, Que tus alimentos sean tu medicina, ahí ya publicaba algunos estudios que indican que ayuda a prevenir el cáncer de mama, uno de los de mayor prevalencia, ¿de acuerdo? Cáncer de mama. Al lado tenéis, no podéis saber de qué es, pero otro aceite que está simbolizando el aceite de cáñamo, un aceite también muy, muy interesante por su perfil lipídico. Luego al lado tenéis el aceite de coco, ¿vale? Espero que no os extrañen, porque todavía algunos se alarman cuando dicen aceite de coco. Ay, pero si salió la médica esa de Harvard hace un año que decía que el aceite de coco podía ser peligroso y podía fomentar patologías cardiovasculares. Pues, de verdad, cuando escuchamos a un experto, primero tenemos que leer sobre qué es experto. Lo que pasa es que como esta médica llevaba el apellido Harvard, pues sentaba cátedra y cuando se puso a hablar mal del aceite de coco, que a mí me escribió mucha gente en aquel tiempo, a él se puso a hablar mal del aceite de coco, pues, ¡ah! Todo el mundo le daba mucha relevancia cuando resulta que era especialista de otras cosas, no de alimentación, pero se metió en ese charco y empezó a despotricar contra algo que desconocía. El aceite de coco de calidad ecológica rico entre licéridos de cadena media es extraordinario, extraordinario porque además no tiene que ser metabolizado en el hígado, es una fuente de energía inmediata. ¡Ojo! Matiz para los que sois unos entusiastas y forofos del aceite de coco. También os tengo que decir que hay casos en que no, ¿vale? Hay casos en que no va bien el aceite de coco. No son muchos, pero hay que saberlo, por eso lo de la individualidad. Pero ni lo van a, ni deberíamos de demonizarlo porque es un aceite, bueno, por cierto, hay un ejemplo muy claro, ¿no? Los grandes consumidores de aceite de coco en el planeta son las Islas Polinesias que, por cierto, tienen un índice de cardiopatías muy inferior al nuestro, ¿vale? Así que si el aceite de coco fuera terrible para el corazón, ellos estarían en el top 5 de cardiopatías y es lo contrario, ¿de acuerdo? Con un gran consumo de aceite de coco. Tenéis al lado el aguacate, tenéis también algunas semillas, por cierto, el aguacate, fantástico, no tengo tiempo para enrollarme, pero fantástico. Tenéis las semillas, tenéis los huevos, por favor, huevos de calidad, huevos ecológicos, ya sabéis, pero que no, ya también tenéis que saber que el mito, ese mito de que los huevos suben el colesterol, por favor, por favor, por favor, eso es una mentira como la copa de un pino. Está influenciada por los estudios que se realizaron en los años 60-70 donde la industria azucarera se confabuló con la administración norteamericana para señalar, señalar a las grasas como el gran enemigo para una salud, para una buena salud cardiovascular y entonces demonizaron las grasas cuando realmente eran los alimentos con un índice glucémico muy elevado los que están detrás, detrás de, bueno, esto que ahora no tengo tiempo para explicar que es un deterioro del endotelio vascular donde se va a aristar y donde se van a fijar el calcio, las plaquetas y el colesterol. El problema no es el colesterol circulante porque tenemos poblaciones que tienen 300 de colesterol y no tienen problemas cardiovasculares, sino es qué es lo que ocurre con ese colesterol, cómo está el endotelio vascular, cómo se engancha en el endotelio vascular y también si es colesterol oxidado o no y el tipo de lipoproteína de transporte porque las que son muy pequeñitas, mucha grasa, poca proteína y muy pequeñitas se infiltran fácilmente en el endotelio vascular. En fin, esto es apasionante pero no me quiero enrollar que luego se va el tiempo. Por favor, no demonicemos los huevos, ¿de acuerdo? No demonicemos los huevos, los huevos son extraordinarios, fuente de proteína magnífica, eso sí, que sean de calidad. Y al lado tenéis el pescado, ¿de acuerdo? Y el segundo peldaño, también importante, al lado inferior izquierdo, tenéis unas proteínas que pueden ser, estáis viendo, carnes blancas representadas, carnes blancas de calidad, ¿vale? No eso que llaman pollo y venden en el hipermercado, que lo único que se parece al pollo de verdad es en que tiene alas, cuello y muslos, ¿vale? No se parecen más. La carne de un pollo de verdad y la del pollo del supermercado son muy diferentes, tengámoslo claro. Así que decantémonos por carnes blancas de calidad. Alguien estará pensando, ¿y las carnes rojas no? Si son de calidad, las tenéis representadas en el peldaño tercero, ¿vale? De calidad, en el peldaño cuarto, tercero y cuarto. Por tanto, las carnes rojas, mi recomendación es poca y buena, poca y buena. Y si alguien está pensando, pero es que en una alimentación low carb, una carne roja puede ser recomendada con frecuencia, si es de calidad. Perdonadme que os diga, a las estadísticas me remito. Los grandes consumidores de carne roja y los grandes consumidores de carne de cerdo tienen mayor incidencia de cáncer. Es así. Que no lo dude nadie. ¿De acuerdo? Por tanto, se puede hacer una alimentación low carb, se puede hacer una alimentación alta en proteína animal o con una ingesta de proteína animal adecuada, una vez al día quizá, quizá, si es de calidad y la rotamos. Pescado, pollo, huevos y un poco de carne roja. ¿De acuerdo? Es decir, no nos debemos con la carne roja que hay demasiados estudios y evidencias sobre que hay que ir con cuidado. Y al lado tenéis también, en ese tercer peldaño, tenéis unas legumbres. ¿Por qué no? Pero las legumbres, ya, ya, os lo voy a decir, es que todo el mundo con las legumbres, dale que te pego. Las legumbres, porque nuestros abuelos se han alimentado con legumbres toda la vida y mira los que sanos estaban y un plato fundamental eran las legumbres, los garbanzos, las lentejas, sí, claro, 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 claro. Y tu abuelo, tu padre, que comía tantas legumbres, trabajaba desde que salía el sol hasta que se ponía el sol. Así que las legumbres se las fundía literalmente con una actividad física muy alta. La pregunta es, ¿cuánta actividad física realizas tú? Porque hoy en día somos muy activos, muy activos, los que hacemos una hora al día de deporte y eso somos muy activos, ¿de acuerdo? Nuestros antepasados, nuestros antepasados tenían mucha actividad física. Las legumbres contienen una gran cantidad de almidón, no lo olvidéis. Si vais a tener una vida físicamente muy activa, podéis permitiros mayor frecuencia. Si no es así, recordar que es exceso de almidón. ¿Cuáles son las legumbres que yo recomiendo? generalmente, inicialmente, sí las recomiendo, son la lenteja pardina y el guisante, que a veces en una primera fase a mis pacientes a veces ni se lo pongo, ¿de acuerdo? Pero cuando las recomiendo, lenteja pardina y guisante. Al lado veis un poquito de marisco de calidad, estáis viendo el jamón ibérico o embutido ibérico de calidad con moderación, porque ya estamos en los peldaños de arriba que van a menos, ¿de acuerdo? Bien, y en la parte de la derecha vais a ver también que en el peldaño intermedio está la fruta, ¿de acuerdo? Por eso, repito, la fruta tiene su lugar, pero el que piensa que la fruta es tan importante como los vegetales, como las verduras, perdón, se equivoca. ¿Qué frutas? Inicialmente, hay pacientes, bastantes pacientes de los que vienen a consulta que tienen una flora muy fermentativa, tienen hinchazón o tienen sivo o lo que he dicho, una disbiosis muy fermentativa que no quiero ponerle azúcares al principio de ningún tipo, básicamente, o casi de ningún tipo y sobre todo azúcares rápidos como puede ser la fructosa, que no se os olvide que la fructosa es un azúcar muy, muy, muy rápido, ¿de acuerdo? Entonces, quizás se los limito. Si no, si no veo que tenga una flora demasiado fermentativa o ya se ha recuperado, entonces le puedo permitir que tome algunos frutas que tengan unos niveles de fructosa un poco más reducidos. ¿Y cuáles serían en este caso? Pues serían, sobre todo, los frutos rojos, ¿vale? Por eso yo recomiendo los arándanos, la frambuesa, las grosellas, las moras, etcétera. También el kiwi, el limón y la lima, la granada, bueno, los veis ahí, los tenéis ahí en el esquema. hay que buscarlos que tengan, los que impliquen un pico más contenido de subida de glucosa, ¿de acuerdo? Así la fruta, vuelvo a decir, con moderación, no la estoy desterrando, pero sí con moderación y, por supuesto, nunca jamás, jamás de postre. Las dos únicas excepciones que se pueden hacer con la fruta de postre son la piña y la manzana, las únicas que pueden ser positivas a nivel digestivo. El resto, fuera, de aperitivo o entre horas. La fruta siempre de aperitivo o entre horas. Bien, y estaréis pensando, pero, Felipe, ¿dónde están los cereales? Que en todas las pirámides aparecen los cereales ahí como parte fundamental. Bueno, pues yo lo tengo en el peldañito pequeño. Sí, sí, es a la conclusión que he llegado. Alguien que, consumió muchos cereales y legumbres hace muchos años, ahora los consume con moderación y en mis pacientes he visto el resultado claramente, claramente positivo cuando he hecho esa restricción. No solamente es porque influyeran mucho en mí los trabajos del doctor Jan Señalé, como ya he explicado en más de una ocasión, que él sobre todo lo que decía era, pues bueno, parecido a lo que digo yo o yo lo parecido a lo que dice él, que es fuera los cereales domésticos, domésticos, esos que han sufrido manipulaciones y cambios a lo largo del tiempo. Esos son los que hay que eliminar y permitir moderadamente los cereales salvajes, que tampoco el término es muy exacto porque habría que hablar, muchos de ellos son pseudo cereales, es decir, se manejan como cereales a nivel culinario, pero no son gramíneas y por tanto no se pueden denominar como tales. Coincido con Señalé que los dos cereales que claramente hay que evitar, claramente hay que evitar es el trigo y el maíz. ¿Por qué? Porque ya no tienen nada que ver con el trigo y el maíz de hace siglos. ¿Vale? Han sido transformados. No penséis, por favor, en la transformación genética que esto es de ahora, de los últimos 30 o 40. No, 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 no. Estamos hablando de la manipulación que han sufrido esos cereales al sacarlos de su tierra de origen, someterlos a selecciones naturales. Ya sabéis que los agricultores que es lo que hacen el maíz del cultivo del año, años atrás, siglos atrás, veían cuáles eran las mazorcas más interesantes y utilizaban las semillas de las variedades más atractivas. Se ha ido haciendo a lo largo de los siglos una selección natural que también se ha visto influenciada por el cambio de clima, el cambio de agua, cambio de terreno, agriculturas más invasivas, etcétera, etcétera. Y el cambio se ha producido de tal manera que si las mazorcas de maíz en origen eran pequeñitas, ahora nos encontramos con mazorcas inmensas en general. O si el trigo de hace 2000 años era un diploide, luego un triploide, ahora el trigo es un hexaploide. Nuestras enzimas y mucinas digestivas no lo aceptan como un alimento natural, ¿de acuerdo? ¿Es verdad? Sí, es cierto. Si alguien está pensando, hay gente que tiene un aparato digestivo que es como una hormigonera, ya le puedes meter lo que quieras que lo digiere todo. Y encima, dices, no se queja nunca de nada, come lo que le apetece. Bien, bueno, es posible. Hay quienes más sensible, menos sensible. De todos modos, aprovecho para hacer un paréntesis ahora y deciros que durante estos años he visto a muchos, por ejemplo, por ejemplo, marido de una paciente acompañarle durante tiempo y notar en más de una ocasión que los tales y sobre todo nosotros porque los hombres nos gusta siempre presumir de lo duros que somos, ¿vale? ¿Me entendéis? El sarcasmo, ¿no? Y ellos, pues, ahí está la pobrecita que siempre se está cuidando, pero bueno, yo como de todo y a mí todo me sienta bien. Yo estoy estupendamente, todo me sienta bien. Yo puedo comer de todo que todo me sienta bien. Y después de 8 o 10 años de la mujer cuidándose tanto, con tanto cuidadito, te enteras, la mujer te dice que el marido, por ejemplo, por ejemplo, le ha dado un infarto. ¿Vale? Y estaba estupendo y maravilloso de la vida. Pero, ¿qué es lo que ocurre? Que no es lo mismo estar mal que sentirse mal. De hecho, hay mucha gente, mucha gente que tiene los sentidos embotados. No percibe, no percibe que le está haciendo daño ciertos hábitos. No lo percibe, está embotado y va a pasar de la señal en verde, aparentemente, a la señal en rojo. No existe el ámbar. ¿De acuerdo? Sin embargo, tenemos muchos pacientes, sobre todo las mujeres, vuelvo a decir, que parecéis más, es verdad, pues hay que reconocerlo, es lo que es, más sensatas en los hábitos de vida, más cuidado, más cuidado. Si detectáis un alimento que no sienta mal, lo retiráis, no insistís, esto no me sienta mal. Y al final, cuidándose, 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 el sensible puede vivir más tiempo que el que tiene el aparato digestivo de hormigonera, ese que presume y que al final, con 60, 65, 70 años, pues aparece una enfermedad grave y seria. Bien, no me enrollo más. Lo que quiero decir es que, por favor, no confundáis nunca todo me sienta bien con que realmente esté bien. ¿Vale? Son dos cosas diferentes. Bueno, y en cuanto a los cereales, ¿cuáles recomiendo entonces? Y con esto acabo. Recomiendo los salvajes. ¿Cuáles son? Los que mantienen su estructura, sus genes originales, los que no han sido transformados. ¿Cuáles son estos? Bien, en cuanto a los convencionales, coincido con señales con que hay un cereal que por mucho que lo cambien de clima, de agua, de terreno, de un sitio a otro, no se modifica. Es el arroz. ¿De acuerdo? El arroz. Sin embargo, con el arroz, inicialmente a mis pacientes les digo que sean moderados. ¿Por qué? Por la cantidad de almidón. ¿De acuerdo? Por tanto, yo el arroz lo voy a recomendar como mucho, como mucho, una vez a la semana y si está bien. Claro, si hay alguien que me está escuchando que sea de partidario de la dieta macrobiótica, lo estoy matando. Está diciendo, a ver, el arroz, pero si yo me hago mi crema de arroz todas las mañanas y me hago, bueno, bien, que igual a ti te sienta bien, ¿vale? Pero os tengo que decir una cosa, no tengo nada en contra de la dieta macrobiótica, me ha tocado hablar mucho acerca de ese tema. En el sentido, no tengo nada en contra de, en el sentido de que alguien que viene de una alimentación convencional que generalmente es nefasta, donde come mal y ahora se pasa a una alimentación macrobiótica, inicialmente tiene que notar ciertas ventajas. ¿Por qué? Pues porque come mejor calidad, come más vegetales, tiene más conciencia de evitar los aditivos, los procesados, etcétera, y hace un cambio a positivo. Pero también con la misma seguridad, os tengo que decir que he tenido y tengo muchos pacientes que después de 8, 10, 15 años de llevar una alimentación con mucho cereal, por ejemplo, macrobiótica, presentan un cuadro asténico, un cuadro asténico depresivo, o presentan una disbiosis intestinal, claramente fermentativa. Por tanto, por favor, hay que individualizar, pero sobre todo no nos comamos con patatas el hecho de que una alimentación vegetariana o una alimentación macrobiótica que no es vegetariana, ya sé, que también se come otras cosas como pescado, etcétera, va a ser más positiva. No siempre. Y sobre todo, si se abusa del cereal, no siempre. Y por tanto, repito, trigo y maíz a eliminar. En un grupo intermedio tendríamos el centeno que tiene algunas ventajas, por ejemplo, es un pan muy interesante en los diabéticos porque tiene una curva de pico de glucosa muy contenida. La avena sin gluten en algunos casos puede tener interés. La espelta puede tener su interés. Ojo, la espelta siempre y cuando el gluten no sea un problema. No olvidéis que la espelta tiene mucho gluten. Y tampoco es lo mismo la gran espelta que la pequeña espelta. ¿De acuerdo? La gran espelta es un triploide. El camut incluso tiene cuatro estructuras. Algunos me dicen ¿y el camut? Pues no es tampoco lo ideal. No va a pasar nada si comes alguna vez. La pequeña espelta que se encuentra mucho más en Francia, aquí en el norte de España también, la pequeña espelta sería mucho más adecuada. Es un diploide y sería, para que me entendáis, el trigo de hace dos mil años. Pero con gluten. ¿De acuerdo? A valorar. Dependiendo quién. Y luego, si ahora me decís ¿y cuáles son los que más recomiendas? Pues los que más recomiendo son, coincido con señalé, el trigo sarraceno. Por ejemplo, el pan de trigo sarraceno es fantástico, los crackers de trigo sarraceno. Los que sois pacientes y me estáis escuchando ya sabéis que yo soy un pro crackers de trigo sarraceno o pan de trigo sarraceno. Tengo pacientes que se lo hacen en su casa. Perfecto. Ya está. La quinoa. Quinoa tenéis muchísimas variedades. Unas con más proteína como la quinoa negra con mayor cantidad de proteína, casi un 20%. Pero, por ejemplo, la quinoa blanca aunque tiene un 30-14% de proteína, sin embargo, es más digestiva. Tenéis el mijo que aunque es una gramínea se mantiene bastante en su estado original. Ya he dicho antes que el arroz sí se consume con moderación. Tenéis el amaranto que es otra alternativa también interesante, más difícil de manejar en la cocina pero muy interesante desde el punto de vista de salud. Tenéis el tex. Bueno, hay unos cuantos pero si observáis la mayor parte de ellos ni siquiera deberíamos llamarlos cereales. Mejor pseudo cereales o cereales salvajes o en fin. La idea es, por ejemplo, la quinoa es de la familia de la celga para que me entendáis. Pues fíjate lo que pinta la celga con los cereales, ¿no? Es de la familia de la celga. Y el trigo sardaceno curiosamente es mucho más cercano a la familia de las legumbres. ¿Bien? Bueno, pues es que ya se nos ha ido la media hora. Me he liado a hablar de comida y de alimentación.